hola 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 hacía tiempo que no me veían por aquí lo sé vamos hoy a estar haciendo un mismo menú en dos versiones diferentes sí porque ustedes saben es año nuevo vida nueva figura nueva para el verano así que hay que ponerse en algo y pues decidimos adoptar el estilo de vida de alimentación vamos a ver no es la primera vez que lo hacemos así que vamos a ver si voy a estar compartiendo dos o tres recetitas van a ver sus días así de trampitas esas cosas porque tanto tiempo pero hay que ponerse en algo hay que ponerse en algo salúdeme para saber que están por ahí veo que tengo personas conectadas hola saludos ay los extrañaba muchísimo 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 mire voy a estar haciendo dos versiones de este menú hamburguesa verdad a quien no le gustan los hamburgueses pero vamos a estar haciendo dos versiones vamos a estar haciendo una versión quito y vamos a estar haciendo una versión regular verdad con todo eso una para mis hijos y otra para nosotros haciendo unas papitas aquí vamos a estar haciendo unas papitas de batata o de sweet potato ok porque esas pues son más apropiadas por así decir vamos a estar grillando lo que va a representar nuestros panes porque recuerde para los que no saben en la dieta keto usted no consume carbohidratos verdad o a lo mejor no es keto pero si es low carb digamos así que vamos a estar haciendo dos versiones son dos recetas que vamos a estar trabajando aquí pero usted sabe que yo doy para eso y para más salúdeme salúdeme para verlo por ahí mira aquí estoy haciendo unas papitas unas papitas fritas ya están casi por salir y a mí me gusta comprar estas que son son las de walmart las crinkle cut ve son como más son como más gorditas hay a quien le gustan las papitas bien finititas vienen de todas todas son ricas 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 es importante tener el aceite lo suficientemente caliente pero no que esto esté humeando aquí lo importante es que se mantenga así a mí me gusta dejarlas que se pongan bastante crispy porque como tengo un par de preparaciones pues no quiero que ellas se enmongen yo tengo mi recipiente donde la voy a poner le pongo un papelito toalla en el colador y ahí entonces donde las voy a poner ay hoy tengo un cuánto tengo 45 gente muda hoy no me quieren hablar están enchismados conmigo porque no me había conectado en estos días lo sé o no sé si es que no veo los comentarios pero salúdeme 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 qué tal cómo le va en lo que va de año lo mío ha sido de locura de locura pero nada esa es la vida del maestro mire yo le pongo un colador al recipiente donde lo voy a poner para que ellas caigan ahí y se mantengan crispy mire y estamos llegando a los mil suscriptores en la página de youtube y si usted no está en la página no está en nada no está en nada tiene que suscribirse a mi canal y si ya tiene pues mire comparta compártame compártame para que hayan otras personas que también se unan al grupo usted sabe que cuando usted tiene mil entonces puedo hacer live allá ese es el tostón con esto no es que voy a hacer ni un peso ni nada la gente ahí sí porque quiere ser youtuber para cobrar eso no es así de fácil pero por lo menos pues tengo otra página donde puedo hacer lives así que mire esta versión de papita pues la versión regular la de papitas ahora yo compré una batata o una sweet potato y la corté en tiritas se la voy a estar enseñando ahora y a mi me gusta sazonarlas un poquito verdad pero antes de echarla a freír las puse a cocinar en el air fryer ok así que hice un poquito de trampa pero es que no quiero que las papitas se queden muy duras la sweet potato y a mi me gusta echarle rapidito que las saco un poquito de sal y esas no son mis papitas aunque uno se ve tentado en hacerle mire estas son las que yo voy a estar comiendo estos son ay espérate ay sweet potato ok y entonces yo preparé aquí un aceitito con esto es complete seasoning déjame ponerlo aquí porque eso todavía no está caliente complete seasoning o sazonador completo le eché aceitito y le exprimí un ajito ok y entonces yo voy a chucurú a hacerle un tos a esto déjame ayudarme con con esto de aquí oye y ese como les comento que ese video de hice una versión cortita ay carmen hola gracias mi primer comentario del día eee mira pues les hago así te acuerdas que te dije ori cuando fue fue hoy o fue ayer que estabas haciendo carmen también está haciendo keto hizo e hizo un arrocito coliarroz pueden buscarla en la página de facebook de ella amiguita mía de las redes y ella estaba haciendo un coliarroz hola Betsy saludos mire y ahí hecho eso con saborcito así mientras eso se va haciendo voy a estar preparando lo que van a ser mis y porque digo lo que va a ser yo siempre tengo la guerra con la gente que dice esto es lo que es la sal pero en este caso si aplica el comentario mire esto es lo que va a ser las veces de el pan para mi versión keto voy a bajarlo un poquito porque se me van a tostar demasiado estos son setas portobelo ok setas portobelo mushroom ve y usted lo utiliza como un pancito pero esto obviamente lo tenemos que cocinar primero ok le sacamos el centrito y la dejamos así ya yo tengo dos otras dos aquí y no me bote esto esto lo corta en pedacitos y se lo echa a otra cosa mari saludos que bueno si ay mija pues te cuento que yo he cogido muy buenas ideas en estos días así que las voy a estar compartiendo con ustedes mire se acuerda el aceitito que quedó aquí vamos a echarle un poquito más de aceite porque tenemos que sazonar este mushroom o esta seta portobelo ok así que aquí mismo vamos a aprovechar y vamos a meterlo aquí darle una vueltita por aquí si usted quiere con una brochita después cuando lo ponga ya pues yo voy a estar utilizando el George Foreman ok déjeme verificar esto y bueno quiero que se me pasen eso me queda muy demasiado todavía yo las toco y no se sienten crispy ellas van a tardar un poquito más porque son las que yo hice como cuando usted hace las papitas cuando usted las corta usted dice como será que hacen las papas que a mí no me salen yo sé que lo ha dicho porque yo lo he dicho también compártame compártame por ahí ayúdeme estamos buscándolo la gente de de youtube pero la gente de aquí no se me enchisme porque yo voy a estar aquí y allá ok así que tengo el George Foreman usted lo puede hacer también en el sartén si usted quiere yo por el hecho de que aquí yo colecto la grasita tú sabes menos grasa aunque en la dieta que esto tú puedes comer grasa de hecho yo le voy a poner bacon a este hamburger pero aquí pues yo reduzco digamos reduzco la cantidad vamos a tratar de ser un poquito consciente déjeme buscar un platito buscar un plato para entonces poder lo que estoy haciendo es pasándole un poquito de aceitito con ajo y eh sazonador mire el bacon la mejor forma que yo también he conseguido usted sabe que usted hace bacon se hace un reguero y el olor por todos lados es terrible sobre todo cuando usted vive en un apartamento con mochip mire usted viene le pone dos papel toallas debajo y le puede poner uno por encima para que no salpique y lo va a poner en el microondas dos minutos o tres dependiendo del microondas que usted tenga yo le voy a dar dos y yo creo estas papitas ya no todavía ellas aguantan un poquito más lo que pasa es que como les eché sazonador pues se van a poner un poquito más oscuritas ok estoy calentando mi George Foreman y acá entonces voy a seguir pasándole pasando mis eh mushrooms por el aceitito ajo gracias carmen gracias por el apoyo de verdad eh ven y aquí tenemos y eso va a ser los panecitos entonces lo bueno de este George Foreman es que yo puedo hacer el jambeguer completo de una sola vez ok y que puedo poner esto ay donde fue que puse como he movido cosa aquí hello your face eh le voy a echar mire este de aceite de coco es muy bueno ok y lo que vamos a hacer es que vamos a poner esto aquí directamente en el grill ok y entonces mantener el ojito ahí los hamburguitos que voy a usar pues son los mismos hamburgues que usted compra no me voy a poner a hacer yo hamburgues no me ponga a hacer hamburgues por favor estos son muy buenos son este pues como la carne 80-20 yo creo que sí que ya esas papitas uff se pueden sacar y me queda oscura aquí really estamos aquí ahí está el hijo de monillo cantando soledad no veo nada bueno ahora sí déjame sacar las papitas de aquí eso pasa cuando estamos en viva déjame ponerle un papelito toalla no se me fueron ¿verdad? estoy en un live papá ¿oíste? si te asomas ahí te ven ah sí se me sorry allá se le cayó el netflix se le cayó el este todo está en el mismo sitio en el mismo outlet vienes a robarme una papita ¿verdad? una papa una papa porque todavía no tengo los hamburgers hechos ya están desesperaditos aquí por comer toma te regalo una papita ahí te regalo otra porque te quedaste mirando ahí está eso eso está más estos son este es el potero no es papa ¿quieres probarla? esta es esta es la que él quiera bueno déjame sazonar esto es raro bueno porque tiene sazón aparte son que no no vengas ¿qué? pero saben buenas son diferentes saben es raro no me dijeron adiós adiós mire este sazón les cuento yo compro este sazonador completo pero este es un sazonador completo glorificado ¿sabe por qué? porque de momento me está robando las papas pero ve me está robando las papas este sazonador completo yo le eché no me pregunte qué sazonadores pero yo tenía de momento tenía un montón de potillos dije este sazonador completo va a ser más completo todavía más completo y me puse y lo mezclé todo él iba como por aquí y lo demás se lo eché en sazonadores que yo misma mezcle así que ay santo qué cosas no cosas que están a ver no pasan cuando no está en vivo y se le cayó la aguja medio hundo blooper y a mí me gusta bastante esta tomadita y ahora que ya está así entonces puedo bajar para que entonces se haga esa marquita bien chévere que nos gusta encima de el portobelo ok sí son riquísimas y yo las sazoné con un poquito de ajo y sazonador completo que diga lo que quiera tan bueno muy importante no me puedo olvidar me lavar el platito aquí ven 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 que chévere ahí en el medio le voy a estar echando cebollita para que tenga una cebollita ya como medio caramelizadita a mí me gusta cruda para el hamburger pero y si uno se la pone así encima cuando baja toca un poquito el el hamburger también yo le puedo poner encima del hamburger pero ahí los juguitos se van como mezclando que blooper me vio a oscuras me vieron ahí oscuras cosas que pasan que otra cosa le vamos a poner ese hamburger mire le voy a estar poniendo queso suizo mi tecito suizo vamos a ponerlo aquí lechuga y no tenía tomate así que se ha mordido porque los tomates que tengo son los chiquitos hola valentina saludos los tomates que tengo son pequeñitos así que uno se los puede poner al hamburger pero la verdad es que de ese momento se empiezan a salir y a mi me gusta mucho esta lechuga porque queda bien bonita y sabe rica verdad aquí por lo menos en Estados Unidos pues la conseguimos un precio bastante comparable también hay también hay unas que son como más redonditas también son bien bonitas cada hamburguito puede tener hasta hasta dos lechuguitas esta es la green leaf lettuce con la lechuga de hoja verde y ese aceite para que no me esté molestando ahí ya mismo lo voy a eh lo voy a meter para abajo porque me da como cosa que no vaya a ser que ay saludos mi nerva jajaja mire ese es el hijo mío diciendo vela te va a racionar esas papas miren que bien van quedando esos hamburguitos están super las portobelos ya casi están ellas se pueden con el peso se pueden abrir déjenme mover el aceite porque es que me da estrés yo a veces lo muevo y tengo y le pongo otra olla encima para que no se me olvide y no le vaya a poner algo porque me ha sucedido de hecho sé que tengo un salgancito aquí vean usted viene y pone eso ahí pues ya por lo menos no le no le pasa nada happy new year para ti también gracias por estar aquí y apoyarme y apoyarme bueno ya esto lo puedo sacar de circulación tengo ahí el bacon que no se me olvide y tengo mis panes regulares para mis hamburgers hamburgers regulares ah pero para esto ah bueno es el de helio el de helio va sin queso pero espérate voy a hacer el de natalia para que sean dos versiones de natalia va con queso americano that's the way she likes very good y esto mire está chuching 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 ven el portobelo lo voy a poner así hacia arriba voy a poner los dos que de todo aquí déjeme darle un poquito más al hamburger pero usted ve se va a hacer la parte de abajo de mi de mi hamburger keto este ya está así que puedo ir montando voy a poner los otros dos quien más está por ahí ay alguien me dijo algo de sazonador perdóname Carmen ese sazonador es rico si créeme que si de verdad que hice un pollito una una pechuga de pollo y quedaron espectaculares el sabor porque es que yo creo que entre las cosas que le eché había como un no sé si era era un polvo de celer o de feno y y y le dio un toquecito bien rico ay ahí se me fue un poquito la mano oye se lo riego a veces si se me va la mano a un lado yo solamente lo sazono a un lado ok y entonces le voy a montar el el otro lo voy a hacer a un plato ok 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 como en este platito para que establezca la diferencia el que tiene diseñitos va a ser la opción regular déjenme darle una enmojadita esta va a ser la versión regular del hamburger y mire aquí cuento con poco espacio aparte de que el tiro no me no me favorece mucho y aquí hay días donde se come bien rico eh voy a poner un papelito abajo que no se me merezca aquí siempre se come rico modestia aparte modestia aparte aquí se come rico eh pero hay días que se come así como los muchachos quieren ver el quinto los muchachos quieren más donas yo no no que prefieres eso prefieres eso o que yo te haga un hamburger no mami si tú me hacen hamburger yo lo prefiero mejor vamos a pasarle mayonesita los míos en eso no tiran para el monte tengo que decir me van a poner el hamburger ese hamburger quedo ahí como chiquito en este quedo mire tirado sabes que vamos a darle este a Elio porque el chico tiene hambre y vamos a hacerse los dobles él no come para que tenga para que tenga la carne ¿verdad? pero este ya mismo está ahí está este es de los que le gusta la cebollita y le vamos a poner una cebollita ahí vamos a dejar esto está en cuestión esto está en cuestión de valer nudos lo que yo termino es que hace este ¿está? ¿dónde lo puse? qué más le voy a echar ketchup yo estaba viendo un meme que decía cuando se te olvida mover cuando se te olvida olvida mover el ketchup y salió un montón de agua es triste cuando eso pasa mire lo estoy haciendo como se lo comen aquí ¿ok? la lechuguita con todos estos volantes para afuera ay se me olvidó que yo los tenía ustedes ahorita a oscura y vamos a coronar este hamburgues rico aquí con un quesito pero pues a él le gusta así ¿qué puedo decir? yo le pondría un quesito más ¿y ustedes? tiene cebollita tiene lechuga pero a él le gusta así y entonces a mí no me gusta echarle este yo no sé ustedes ¿verdad? a mí no me gusta echarle por encima el que se va las papas yo se lo tiro por el ladito le pongo las papitas ¿ven? aquí están y se van a ver vas a segmentar las papas pues mire esas son las que le tocan al chico yo lo hago así y vengo y le pongo el cachucito mire aquí entonces usted tiene un containercito usted se lo pone por el lado ¿verdad? ah ahí está ese hamburger dime dime que burger es mejor que esto no mejor que esto no vamos a chequear entonces ahora la versión que tome déjame prender aquí porque ahorita se me fue me ven me ven me ven me ven yes vamos a ver aquí ah mira que bonito este hamburger vamos a pasarle un poquito de mayonesita yo voy a poner los otros estos me sirven para la parte de abajo pero yo creo que estos otros que tengo aquí estos no le voy a tumbar esta parte para que me marque el green y se cocinen bien porque como que hicieron si se abrieron un poquito ay entre que se me fue la luz ahorita entre que se me fue la luz y que se me espataje el hamburger olvidar a ver vamos a dar una vueltita aquí no, no debo cerrarlo pero a lo mejor porque lo entiendo es que marque vamos a hacer esto este no va a tener todo el peso ahí verdad sí porque este aquí se abrió dijo hello ángeles gracias por compartir veo que lo estás compartiendo con Malena Rodríguez y con Nelly gracias 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 bueno voy a buscar el platito para este vamos a ver este platito que tengo aquí déjeme darle una fregadita pequeña la tosta limpia pero uno siempre le gusta verdad asegurarse de que las cosas estén como tenga que estar papelito aquí vamos a ponerle podemos poner la lechuga abajo no quiero que vea mi espatajado mira que se quedó ahí espatajado vamos a ponerle dos capitas aquí y este sí que yo le voy a poner mire el quesito ve mire este quedó más bonito porque no le puse tanta presión ve que esto era lo que yo quería ver que tienen las marcas esto está mire ahí uva de hecho lo vamos a dejar un capito más lo ponemos aquí vamos a poner el party y como esta es mi versión para mí para esta persona a mí me gusta con la cebollita como es crudita para que tenga ese crunchy crunchy que nos gusta aquí estamos le hacemos ahí un cruzadito y entonces a este otro le vamos a meter un poquito de calor para que sequecito ¿verdad? y a este hasta lo podemos poner aquí encima porque cuando yo le ponga el otro pues entonces ahí todo todo va a ceder todo va a ceder un poquito nada más no quiero que se me dé se derrite rapidito ok vamos a ponerlo aquí mire que bonito ahhh usted puede utilizar más de un color de queso y mire vamos entonces a echarle un poquito de quechupcito mire que se lo he hecho aquí no no al al pan nadie lo tiene que saber nadie se tiene que enter si usted no 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 estoy haciendo un poquito de espacio porque estoy aquí limitada vamos a coronar esto ave maría mire que chévere es más usted quiere que esto se vea mire a los chefs a los restaurantes déjame que no quiero que se me queme este de acá así si usted quiere impresionar a alguien usted viene y coge el cuchillo y se lo espeta ahí y entonces lo que me falta son mire las papitas de batata déjeme déjeme que estoy aquí como peleando con el espacio déjeme desconectar aquí para poder poner uno side by side sacar esto de circulación las papitas de batata mire las que chévere y están bien ricas cuando el video termine usted va a poder echar para atrás puede utilizar un poquito de ketchup sobre todo si es que este es quechub regular sorry no tenía de chubar pero esta vida no es perfecta pero si usted está inquieto bien en serio pues puede usar un quechucito sin azúcar pero mire que quien dice que eso no es un hamburger que esto no es un pancito parece mire parece un pancito vamos a ver la diferencia de este a este cuál le gusta más a lo mejor le gusta más este pero cuando nosotros estamos con estos nuevos estilos de vida pues mire esto es una alternativa sabrosa y riquísima sígame búsqueme en youtube chef surma hashtag chef surma me consigue por allá estamos buscando los mil vamos a ver si no me tiene búsqueme yo sé el orden no se usa ketchup pero si es chugar free puedes usarlo ok bye seguimos